Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver por el título hoy tenemos un vídeo haul combinación con lookbook el vídeo de hoy es una colaboración con Happiness Beauty que es una web que tienen un montón de accesorios, collares, anillos pendientes, un montón de cosas súper chulas y bueno yo he escogido algunos collares para enseñaros en este vídeo veréis que os enseñaré cuatro outfits diferentes así rollo como un poco de inspiración, ideas para combinar con los diferentes collares y nada, como siempre os dejaré abajo en la cajita de información todos los códigos, los links a los diferentes productos os dejo por aquí el código de descuento, también lo tendréis abajo en la cajita de información y bueno lo bueno que tiene esta web es que ofrecen el envío en plan mundial sin ningún tipo de coste así que eso está guay siempre y nada más que espero que os guste mucho el vídeo así que vamos a ver los outfits ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!